¿Estás pensando en invertir en el sector inmobiliario? Aquí te doy algunos de los beneficios que te ayudarán a tomar la mejor decisión. Seguridad en tu inversión. Por decisión propia o de pareja, contar con una propiedad te asegura al menos contar con un techo en donde dormir, sin preocuparte por el pago de una renta cada mes. Invertir en bienes raíces es más conveniente que ahorrar. En el ranking de aumento en el valor de las viviendas, México ocupa el primer lugar en América Latina. Si piensas invertir en bienes raíces con un objetivo comercial, existe una rentabilidad que debes conocer. Nos referimos al retorno de inversión, el cual te dará indicativos del valor de la propiedad. Si decides alquilar la propiedad, puedes tener ingresos extras. En México hay una tendencia en cambiarse de vivienda una vez cada cinco años en promedio. Si consideramos que la vida laboral ronda los 20 años, los mexicanos se mudan al menos cuatro veces durante este periodo. Actualmente existen muchas oportunidades de alquiler, dada la reactivación de negocios que habían pausado debido al COVID-19. Y por último, aseguras el futuro de ti y de tu familia. En Buscando Casa te orientamos para proteger y rentabilizar tu capital. Si deseas saber más información, aquí te dejo algunos otros consejos que podrían ser de tu interés.